No, yo soy Cat Noa. No, yo soy Cat Noa. Bien, no sé quién de los dos sea el ideal para ser mi portador. ¿Y cómo se supone que yo sabré quién es? Muy bien, supongo que solo tendré que... Bueno, supongo que eso significará doble Camembert para mí. Bueno, un gran saludo para... Sofía Cebes, Cat Noa Fan, Su Reina Divertin, Aragua y Campos Dueña, Yalegri Piñero, Luna Nahuatl, Carly 556, Mejores Amigas, Hax, Marinette DC, Darlene Agres, Chuzuru Villarreal Villagra, María Elena, Y Miraculous Quack. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales y apoyarme en mi canal secundario. Y también recuerda que tienes que comentar este video por si quieres un saludo en el próximo video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!